El Grupo Delta Ven a buscarte una esquina en el cielo Para poderte amar Vamos a difundir la pasión Con toda la paz Y yo sé Que no me quieres creer Por aquel Que te hizo maldad Pero te voy a mirar Quiero arrastrar Todo malo y perdón Quiero sentar Todo mundo nuevo Y yo sé Que no me quieres creer Por aquel Que te hizo maldad Pero te voy a cuidar Ven a buscarte una esquina En el cielo Para poderte amar Vamos a difundir la pasión Con toda la paz Y yo sé Que no me quieres creer Por aquel Que te hizo maldad Pero te voy a cuidar Quiero arrastrar Todo malo y perdón Quiero sentar Quiero sentar Todo mundo nuevo Y yo sé Que no me quieres creer Por aquel Que te hizo maldad Pero te voy a cuidar Por aquel Como te voy a cuidar Y yo sé Pero te voy a cuidar gusto Que no me quieres